Esta noche con nosotros ahí en la actividad, está bien, van a ir, van a ir, bueno, muchas gracias y hasta luego. Con un poco de amor sobrevivo, sobrevivo, pecado, castigo. Con un poco de amor, yo me saco, solo un poco de amor, y soy arco, con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor, me levanto, a mi diario de sed y de espanto, con un poco de amor, yo progreso, canto y no me odian, voy preso. Con un poco de amor, con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Soy yo mismo, soy tú, soy yo, con un poco de amor, con un poco de amor, estará bajando por un poco más. Con un poco de amor, sobrevivo, sobrevivo, pecado, castigo. Con un poco de amor, con un poco de amor, yo me saco, solo un poco de amor, y soy arco, con un poco de amor, tanto me enriquecí, que gastaba y siempre quedaba mi poco de amor. Con un poco de amor, tanto me enriquecí.